No solamente a los comerciantes y a las industrias, a los emprendedores, sino también a todo, a todo el público, gente que no tenga secundarios también puede hacer estos cursos, arrancan también desde los 14 años, 16 años, 18 años, así que es para todo el público y también esto de lo que estaban hablando el gerente y los miembros de la comisión, de que queremos que todos, todos, en general todos, puedan capacitarse y los que quieran emprender, los que quieran tener una salida laboral rápida, lo puedan hacer. La gama de conocimiento que se ofrece es dirigida a todo el mundo, desde un albanil hasta algo más elevado en cuanto a lo que tiene que ver con la especialización, ¿no? Exactamente. Esto por EDI Educativa, ¿no? Después la Blas Pascal tiene otro objetivo y otro público, pero nosotros en EDI Educativa abarcamos a todo, como usted decía. Bueno, la Blas Pascal también es una institución, una entidad que viene trabajando mucho en lo que tiene que ver con la capacitación del personal, el emprendedor, el empleado, el comerciante. Sí. Bueno, buenas tardes, antes de todo. Sí, como bien decían ustedes, siempre todo lo que tiene que ver con lo educativo y que le suma al comercio, me parece que es un aporte muy valioso. En el caso de la Universidad Blas Pascal, y a diferencia de EDI, son carreras de grado, pero también son tecnicaturas, y también está la posibilidad de terminar el secundario. Y todo eso desde la modalidad online o virtual, que eso me parece que es súper importante en esta época. Bueno, después de todo lo que vivimos con la pandemia, es algo que se instaló, se instauró, y bueno, los chicos que terminan el colegio tienen la posibilidad de estudiar desde la comodidad de su casa, carreras universitarias que tienen la misma exigencia que si fueran a la universidad presencial. Pero bueno, con este plus de que tienen el mismo acompañamiento, porque la universidad brinda estado de las tutorías, y entonces ellos tienen el mismo acompañamiento que si lo hicieran presencial, pero lo pueden hacer desde la comodidad de su casa. Y ahora nosotros sumamos que está la posibilidad de que rindan los exámenes en el centro de las varillas. Entonces no tendrían que viajar a Córdoba o a otros lugares. Hoy la consulta y bueno, el pago, lo que sea, se ponen a disposición ya a partir de nuestra localidad, ¿no? Sí, totalmente. Todo lo que tengan que hacer, que tenga que ver con lo administrativo, pago, entrega de los materiales que piden, la documentación que piden cuando te inscribís y demás, todo eso se puede hacer desde la sede de las varillas. ¿Contactos a los cuales la gente pueda comunicarse? ¿Alguna de las vías de comunicación que ustedes disponen? Sí, bueno, nosotros el teléfono del CESIP es 3533-6850-01. Generalmente las consultas llegan ahí y después vamos derivando los teléfonos específicos. Y si no, bueno, después están los mails y otras vías de comunicación que, bueno, que podemos llegar a dejarles para que estén al alcance de todos, de toda la comunidad.